¡Pam! 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 ¡Me salió una masterval en el capítulo anterior y vamos a por mi YouTube! ¡Tú! 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 ¡Me va a salir salvaje! ¡Lo presiento! ¡Sí! ¡Ah! ¡Chon! ¡Seguimos por aquí! ¡En el camino de bicis! ¡Que tenemos unas pocas de cosas! Sí, claro, 40 Pokémon. ¿Te crees aquí que soy...? Vale, no sé. ¿Te crees aquí que soy un genio? ¡Perdona! ¡Espera! ¡Hostia! ¡No he cogido la bici! ¡No pasa nada! ¡Me voy en un momento por ella! Parece que tenía el bono bici, pero no tenía la bici. Así que ya lo he conseguido. Pues a luchar. Bájate y lucha en clenque. Vale, si insistes, yo te doy una señora paliza, señor Calvo Leo. ¿Y qué lees, Calvo? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Explícamelo a todos. Cuidado porque están al 32. Cuidado porque están al mismo nivel. Y está feo. ¡Wigglytuff! 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 Venga, aquí lees. ¡Bombalodo! Aunque aquí todavía no es de tipo hada, pero bueno, me vale igual. Patada ismia, mierda. Vale. No me vale ya tanto. Ya no me vale tanto. Amortiguador, madre mía. ¿Pero qué es este Wigglytuff? Almadura ácida. Vale, bien. ¿Qué es este Wigglytuff? Mira tú, paya, que no tengo ganas de luchar con Calvos y toda esa peña. Aquí podemos capturar al primer Pokémon de ruta, que lo tenemos aquí. Un Butterfree. Es que no sé con qué le podría atacar yo para... Cuidado que tiene puño y hielo. No es malo el Butterfree, ¿eh? No es nada malo el Butterfree. Pero ¿con quién le puedo atacar yo? Es que un Draco Aliento yo creo que me lo cargo. Un golpe cuerpo, a lo mejor. Psicoataque. Madre mía, no es nada malo este que va a ter free. Si no muere, te capturo. Vale. Mega puño. Hombre, con puño y hielo, mejor que con mega puño, ¿eh? Mega puño. Uno. Tiene viento cortante. Uno. Dos. Tres. ¿Que no me lo vas a hacer? No me lo hace. Registrando los datos de la Pokédex. Venga. Enzo se va a llevar el mote del Butterfree. Y aquí nos sale otro Butterfree. Butterfree es un Pokémon que le cogí bastante cariño. Precisamente en Rojo Fuego me salió un Caterpie Shiny. Y estuve, Butterfree me decepcionó. Eso es cierto. Porque yo por aquel entonces, cuando me salió, era la primera vez que jugué a Rojo Fuego. O sea, cuando todavía era niño. Y claro, pues yo el Butterfree Shiny creía que iba a ser el Rosa. El Butterfree del anime. Y no. O sea, era normal. O sea, era más oscurito. Más... Sí, un poquito las alas rosas y tal. A mí me decepcionó. Porque yo quería el de la serie. Y no. Entonces me decepcionó. Pero estaba muy guapo. Entonces después le acabé cogiendo cariño. Porque era Shiny. Busco un Centres. ¿Quieres cambiarlo por Charizard? Ojalá me salga un Centres. Ojalá me salga un Centres. Bueno, vamos a tener bastantes capturitas aquí, ¿eh? Vamos a tener bastantes capturitas por aquí. Puede que alguna sea un Centres. ¿Tenía un Centres yo? No creo. A ver, no he mirado si esto... Ah, este tenía mayabal que sí que lo miré. Y este tiene una piedra de fuego. Es alegre. Ojo compuesto. Bueno, el problema es que es alegre. Que le vas a dar ataque especial. No, no tengo ningún Centres. Bueno. Vamos a ver. Porque por aquí hemos dicho que tenemos varias cosillas. Este es el quita movimientos. Pero por aquí no nos daban una caña. Sí, la caña es buena. Ah, pero no era aquí. Era un poquito más allá. Pero sí, ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos a por ella. Vamos a ir por orden. Vamos a ir por orden. Porque el primer orden es capturar aquí. Es capturar en este sitio. Bueno, es cargarse a este. WorldRain. Cuidado que está al 32. Cuidado que está al nivel 32. Que ya por aquí os dije. Os dije. Para el tema de Erika. Cuando nos enfrentamos a ella. Estábamos muy leveleados. Pero es que ya después no. Porque viene muy poca zona de entreno. Y suben mucho de nivel los enemigos. O sea, que es que tampoco te creas que estamos excesivamente altos de nivel. No señor, no. Vamos a hacerle aerochorro. Me ha impresionado tanto que he retrocedido. Pues aerochorro. O sea, que nunca habías visto un estilis con el ataque de Lugia. No. Ahora ya lo has visto. En el canal de ServalSan pueden pasar cualquier tipo de cosa. Así que. Suscríbete. Y vamos a ver qué sale por aquí. Venga. Me voy a poner a Enzor primero. Y vamos a esperar aquí. A que nos salga el primer Pokémon de ruta que es. ¿Cuánto ratio de captura tiene Dragonite? Ok, Google. Ok, Google. Google, ¿me quieres? ¿Por qué no me haces caso? Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google no me quiere. Ojo. Porque tiene un 45 de reclutamiento. O sea, bueno, de reclutamiento, ya sabes, de captura. De ratio de captura. O sea, es un ratio muy alto. Y encima paralizado. Resplandor. Ojo, porque Dragonite puede ser muy clave. Dragonite puede ser malditamente clave. Venga, más golpe cuerpo. Uno más no te debería de matar. Vale, perfecto. Vida roja. Superval. No es necesario gastar la Masterval con Dragonite. Es un ratio bastante alto. Uno. Dos. Tres. Me gusta. Me convence. Dragonite. Ro me puso que sufrió mucho con la captura de... La no captura de un Dragonite. De un Dratini más bien que me salió. Y tiene la foto del lance. O sea, ¿qué mejor que Ro para el mote de Dragonite? Pues Ro. Vale, vamos a echarle un vistazo porque Dragonite... Ojito, ¿eh? Vamos a pasarlo a la caja 2. Que es donde se están metiendo todos los nuevos. No tiene objeto equipado. Y es uraño. Y es uraño. Y tiene poder pasar. Y tiene demolición. Te vas a ir para el equipo. Te vas a ir para el equipo y no sé a quién quitar. Vale. Y tenemos que ir a pescar, hemos dicho, ¿no? Vamos a estrenar la caña buena que nos vas a dar tú. Ship. Y vamos a ir a pescar aquí. Caña buena. Asignar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un Pokémon ha picado en el anzuelo. Un Nido Queen. Joder, es que nos están saliendo Pokémon muy buenos, ¿eh? Lo malo de este es que no le puedo atacar. Lo malo de este es que no le puedo atacar, claro. Porque no le puedo hacer golpe cuerpo. Está a nivel doce. Y claro, sin atacarle es muy complicado, la verdad. Psíquico. Tiene buenos ataques, ¿eh? Manto Espejo. Cuidado también con atacarle. ¿Qué le voy a tener que atacar? Uno. Le voy a tener que atacar. A ver, le puedo atacar con este. Por impresionar. No, me lo cargo con un golpe crítico por ponerle periscopio. Era muy complicado, era muy complicado. Vale. Por cierto, no le hemos visto los ataques que puede aprender. Vamos a ver qué puede aprender. Vuelo. No puede. Bola sombra. No puede. Pisotón. Mira, pisotón no está mal. Mejor que impresionar. Para este, pues está bien. Sí. Ataqueala, por favor, por favor, por favor. No puede, tío. Es que no puede aprender nada, tío. Lo malo. Bueno, vamos a seguir. Me pasa como el dragónite que le robé a Cid en la serie de ruletas. Que no le pude enseñar nada. Y acabo con una caquita de ataques. Venga, en esta ruta también podemos capturar. Así que primer Pokémon de ruta. Un sualo. No me gusta. No me gustas. No me gustas nada. No me gustas nada. Ti, 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 tim. Uno. Dos. Tres. Y sualo es atrapado. Que después no es malo, pero es que no me gusta. Derek se va a llamar. Ya digo, no es mal Pokémon, pero no me gusta. Es que hay problema, que no me gusta. Bueno, a ver. Nunca me acuerdo de las rutas estas. 15. Mira, tenemos por aquí la 14, la 13, la 12. Es que por aquí hay muchas zonas de captura, ¿eh? Mira, en la 12 podemos capturar. En la 13, en la 14 y en la 15, que es la que acabamos de capturar. Si me voy por esta zona, voy a poder capturar bastante. Venga, el capítulo de hoy va a ser de capturas. Así que, ¿por qué no? Lo que pasa es que no me gusta irme por aquí. Bueno, pero me puedo ir por aquí. Bueno, esta es la ruta 12. Vamos a conseguir la super caña y la estrenamos. Venga. Super caña. La super caña. La vamos a asignar por aquí y a lanzar. Esta hemos dicho que es la 12. Pues venga, que aquí no tenemos Pokémon. Un Pokémon le he picado al anzuelo. O sí, bajé cuando estaba... Creo que no, bajé. Sneasel. Es que aquí Sneasel es muy inútil, tío. Aquí le podía haber atacado... Estoy cayendo ahora que le podía haber atacado al Nido Queen. Con... Con tinieblas. No he caído. Es que aquí Sneasel es muy inútil, tío. Janet, me sabe mal. Es que aquí Sneasel... Entre que no tenía evolución y que tanto hielo como siniestro eran movimientos especiales por... Porque no estaba hecha todavía la diferencia de tipos. Pues no es que sea especialmente bueno. Vamos a hacerle esto así, ¿vale? Y World Rain. World Rain, habíamos dicho... Podemos estrenar a Rob aquí, con demolición. ¡Pah! Vale, nos lo cargamos de un golpe crítico. Perfecto. A ver si cambiamos de ruta. Que vamos a cambiar aquí. Y a capturar. Venga. Siguiente, siguiente, siguiente Pokémon. A ver si... Es otro mejor. Un Pokémon ha picado, lanzadelo. Venga. Para, 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 pam. Un Midrebus. Este sí que no es malo. Aunque... También le falta... Aún la evolución... Que venía bastante bien. Mis Magius. Pero, igualmente, Midrebus es defensivo. No es mal fantasma. No es nada mal fantasma, ¿eh? Mis Drebus no me disgusta. Vamos a ver qué mote le ponemos también. Pues Carmen, que es el primer mote así de chica que he encontrado, ya que es hembra. Perfecto. Y, a ver, por aquí... Vale, aquí el problema es... Que al final esto... Solo me falta la ruta 14. Pero la ruta 14 es la de aquí. Y si no recuerdo mal, esta solo se podía acceder con corte. Así que... No voy a capturar de momento ahí. Ya vendré más adelante cuando... Pueda pasar por ahí sin problema. Vale, hemos capturado al Midrebus. Osado, levitación... Pulpo, cañón, patada, isnia, psicoataque y paranormal. Ojo, los ataques que tiene. Y no es malo. Lo que pasa es que... Estándar, no sé. Tampoco destaca en nada. Este alegre. Que la verdad es que la naturaleza es buena. Pero es que... No tiene así nada. El Squalot. Que también es alegre. Cerca de asoleado pantalla luz acilar. Encima no puede ni atacar. Y creo que ya no hemos capturado a nadie más, ¿no? Pero bueno. Sobre todo lo que nos queda es... La... Aquí, la zona safari. Así que... Vamos a pasárnosla. Ja, ja. Venga. Dame, 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 dame. Que quiero mis safari vals. Voy a capturar en la segunda zona. No quiero capturar esta. A lo mejor después me arrepiento. Sí, seguramente. Pero... No sé por qué. He tenido un púlpito y quiero capturar aquí un spin-down. Perfecto. O sea, es que era mi sueño de chiquitito. Por eso me he venido a la segunda zona. Lo voy a pasar rápido porque aquí, total, no nos pueden atacar. Encima me huye, ¿sabes? Encima... Encima me huye. A ver qué me podría haber salido aquí. A ver si lo podríamos haber atrapado. Aunque no valga. Me da bien que no, ¿no? Ja, ja. Me da a mí que no lo podríamos haber atrapado. No, me ha huido. Bueno, pues vamos a conseguir objetos. Porque, total, como no vamos a llegar hasta el final porque hemos ido para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, pues... No vamos a poder llegar hasta el final, seguramente. Un Skitty. MT14, armadura ácida. Un Volbit. Un revestimiento metálico. Una cinta Focus, que ya tengo dos o tres, la verdad. Otro Spinda. Otro Spinda. Por ahí no sale nada. Otro Skitty. Un Yasma. Pasemos aquí. Voy a aprovechar para venir a esta zona. Esta zona es la que más pierde tiempo. Un trozo de estrella. En verdad, tampoco es que necesite el dinero. Si tengo que vender un montón de más pociones y todo, ya que tengo la bolsa llena, pues la voy a vender. Vale. A ver que nos vengamos por aquí, que no sé si por aquí había objetos. Sí, aquí hay. Una parte azul. Por aquí no hay nada. Y aquí sí, también hay. Una campana concha. Que ya tengo una, pero esto sí que me viene bien después. Mochila, 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 mochila. Tengo que vender todas estas cosas. Para ver algo que no me dé mucho. Mira, el super repelente, por ejemplo, lo puedo tirar. Porque después me compro más repeles. Mira, por aquí veo un Miltank. Un Wigglytuff. Un Anfaro. Esta zona sí es buena, ¿eh? Un Minum. Ya la he estropeado. Pero bueno, no sé. No está mal. No está mal hecha esta zona. Y aviso de Indon, vale. Pues venga, vamos a entrar otra vez. Un Horsie que ya tengo. Eh, le he tirado una piedra. Pobre Horsie. No le quería tirar una piedra. Vale, por aquí nos hemos dejado algunos objetos. Un Coffin. Esta es una MT. ¿Qué es? Ay, no me he fijado. Por pasarlo rápido. MT 21. Poco energía, madre mía. Es que no hay una maldita MT buena, ¿eh? No hay una maldita MT buena. Tenemos la perla. Es que la perla también me da dinero, pero va. Venga, eso fuera. Aquí tenemos dientes de oro. Importantes para el lazo Phaifo. Tenemos MT 29 alboroto. Por aquí había algo, ¿no? Bueno, en los originales sí. Aquí parece que no hay objeto oculto. Pero bueno, sobre todo lo que me interesa es que me deis la MoSurf. Vale. Pues venga, vamos a salir de aquí. Venga, ya estoy fuera. Vamos a ver. ¿Quién puede aprender surf? Que esto es muy clave. Mira, Milotic, Milotic, Milotic. Vale. Y Yajir, aunque sea especial, también se lo voy a poner. Eh, tiniebla, sí. Tiniebla, fuera. Surf. Yajir. Aquí les no. Pero a ti sí. Tiro vital que hay que... Tienes que ser más lento siempre. Pues como que no se lo pongo. Y quiero ver, sobre todo... Bueno, el Dragonite es que no puede aprender absolutamente nada. Porque también sería muy buen movimiento para él. Que ahora es un ataque especial también tiene, ¿sabes? Pero vamos a ver que... ¿Quién lo puede aprender por aquí? Mira, lo puede aprender de Arkensama. Me he cogido estos cuatro. Ahora os lo enseño. Ha sido fuera. Eh, me he cogido estos cuatro. Que son los que me interesaba así ponérselo. Pero solo puede de Arkensama. Bueno, está bien. Aunque Gengar... Que no sé. Hasta que evolucione y todo. Pero bueno, al final estos son los que me importan así más o menos de... Oye, pues no estaría mal tampoco para metas, ¿no? Voy a poner en esta caja los hilos que podemos entrenar decentes. Yo creo que estos. Y metan al tener menos ataque físico. Lo podría venir bien. Y lo puede aprender. Pues se lo voy a poner. Onda, trueno, paliza... Uy, para capturar me viene muy bien, la verdad. Paliza fuera. Para capturar la verdad es que me viene de lujo. ¿Cómo era? Ah, aquí. Para cambiarlo. Surf. Ya sabéis que me gusta tener las mods siempre arriba. Para... Por si voy rápido. No, esto. Pero quiero... Quiero ver en profundidad a ese... A ese Venus. Así que es posible que en el siguiente ya lo tenga evolucionado. Que lo quiero ver. Pero bueno, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Que este capítulo ha sido de capturas y todo. Pues... Bueno. Está bien. O sea, para capturar y esas cosas está bien. Pero en el siguiente ya vuelve la acción con combates, con el gimnasio y con muchísimas cosas. Así que os espero por aquí. Para el siguiente capítulo. Sabéis que podéis suscribir aquí si le dais al logotipo de mi canal. Y que podéis ver por aquí la serie de Rojo Fuego original. La clásica. La veterana. La... La guía. Inconfundible. Nos vemos.